Un artículo, la ley lleva 18 años, y hasta hoy, hasta hace un año, se topó ese artículo. Se reglamentó ese artículo. Viene la ley 753 del 2002, una ley que tiene tres artículos, cuatro artículos. ¿Qué dice esa ley? Que los municipios de categoría especial, y los de categoría primera, manejarán su acción comunal. Mosquera, nosotros tenemos la fortuna de hacerse primera categoría desde hace tres, cuatro años, más o menos. Como cuatro años. Ya tenemos que manejar a esos comunales del municipio. Ya no vamos a depender más del IAAC. No vamos a depender más de la cooperación de Cusinamarca, sino para las ayudas que ellos dan, las convocatorias que ellos hacen para participar en proyectos de invención, en dotaciones. Pero de resto, inspección, control y vigilancia, ya no vamos a depender más del IAAC, porque somos de primera categoría. Hasta la vez, el 2002, IAAC, se ha cumplido. Ya, afortunadamente, en campaña pudimos hablar con el doctor Giancarlo, y le explicábamos la importancia de manejar a nosotros en el municipio de la región comunal. Dios lo entendió, y se está trabajando ya para que eso se dé. Porque además, si no se da, vamos a suponer que no se dé. ¿Para quién va a ser el problema? ¿Será que es para la Junta de Acción Comunal? ¿Será que es para el gobernador? Para nadie más que para el alcalde. ¿Por qué? Porque cuando ellos toman posesión de sus cargos, usted recordará que los primeros requisitos es que si fuéramos cumplir la Constitución y las leyes. Es una ley de la República, así sea de acción comunal verbal. Alguien, en su momento, si no se cumple, intercontraba una acción de cumplimiento, y obviamente será sin efectiva, y eso se va a ser para el alcalde. Nadie más que él. Entonces, esa es la acción muy clara, y estamos trabajando ya para que el municipio reciba su acción comunal. Ya no vamos a entender más de la coordinación de Cundinamarca. ¿Quién es el decreto reglamentario 2350 del 2003 que amplía los conceptos de esta ley? El tema de la residencia, el tema de las informaciones, el tema de las funciones de cada uno de los bibliotecarios. En el decreto 2350 está ampliada esta información. Decreto 890 del 2008. Es un decreto que, si bien es cierto, como todo hay unas cosas buenas y unas cosas malas, para nosotros como organización comunal es el decreto muy regular. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, le quita la función de sancionar a sus dignatarios a los organismos de acción comunal. Anteriormente, antes de ese decreto, la Comisión de Comisiones y Constitución de las Juntas podían sancionar a sus dignatarios. Podían sancionar a sus comunidades. La Comisión de Comisiones y Constitución de las Juntas lo mismo. Pero el decreto 890 dice que no lo pueden hacer, que solamente lo pueden hacer en la entidad que ejerce, que son control y vigilancia, lo que me parece a mí lo más absurdo. ¿Cómo voy a sancionar a una persona de la vereda X del municipio de Caparratí? ¿Cuánto, cinco horas de aquí? Yo sentaba en un escritorio en Bogotá. Si yo no conozco a la persona, no sé sus actuaciones, no. O sea, lo poco que me llega la información, entonces, con base de eso, sancionemos. Eso se ha venido discutiendo el tema de este decreto 890, pero, pues, hasta que no sea derogado, sigue evidente. ¿Qué trae de vuelta bien este decreto? En su artículo 19, dice que cuando las elecciones son directas y mientras no estén reglamentados sus estatutos para que tengan validez, debe estar el 30% de sus asiliados votantes. Elecciones directas es lo que hacemos nosotros aquí en el municipio. Ya, afortunadamente, nadie, nadie la hace en la asamblea, en el municipio, en directa. Es más transparente, que se demora uno menos, porque la persona simplemente llega, si está apta para optar, deposita su voto y se fue. Y volverá cuando sacaran las elecciones para ver quién ganó. Pero, si no sale el 30% mínimo, obviamente, el proceso no va a tener validez. Ahí está estipulado en el artículo 19 del decreto 890. Luego viene el decreto 1067, el decreto 15, que es un decreto que reorganiza, reestructura las funciones del Ministerio del Interior, y, obviamente, el capítulo segundo está destinado para la acción comunal, pero más, otra cosa diferente que recoger una serie de decretos, de normas que estaban por ahí regadas, y las próximas, ahí en ese decreto 1066 de 2015. Hay normas todavía, de antes de la Constitución, que no fueron derogadas y que están vigentes. Hay una resolución de la 2070 también, que sigue vigente. Y muchas veces, las desconocemos, y por allá, en algún momento de la vida, que tienen algún problema, como sacan y se la aplican. Fíjate ahí, ¿dónde salió? Ahí están vigentes, no han sido derogadas. Ley 1757 del 2015, que básicamente habla de la participación democrática en nuestro país. Rafa, yo tengo una institución con respecto a ese decreto 890, donde dice que las sanciones de los dignatarios o de los afiliados, lo que quiere decir es que nosotros, entonces, dentro de nuestros estatutos comunales, no podemos sancionar a nadie. O sea, que esos estatutos, donde rezan que nosotros, como dignatarios, podemos sancionar a un afiliado, eso no se debe hacer entonces. No se debe hacer, decreto 890. Mire qué ha pasado. Y es por eso que hay las discusiones. Dice la ley de acción comunal, no recuerdo el artículo, dice que los organismos de acción comunal se deberán a sus propios estatutos. Eso lo que dice la ley. Pero nosotros aquí estamos acostumbrados al fascismo. Entonces, la Gobernación de Cundinamarca hace un modelo de estatutos. Dice que una guía. Y quiere que sea como yo dice. Mire que ahí estamos ya fallando. Porque los organismos de acción comunal se darán sus propios estatutos. No está diciendo las entidades que hay en el inspector de inversión, control y vigilancia que darán los estatutos para los organismos de acción comunal. Ahí es lo que estamos fallando. Pero vaya uno a unos estatutos que no estén acordes con el modelo o la guía que ellos dan y la verdad es que no se lo reciben. Lamentablemente estamos así. Lamentablemente por eso es que las cosas no funcionan y no funcionan. Gracias. Bueno. Ley 1757 de la participación democrática en Colombia. Aquí en nuestro municipio ya va bien avanzado. Aquí tenemos ya el Consejo Municipal de Participación. en donde todos los grupos sociales está funcionando. Como todos, con sus pareces, pero está funcionando. Entonces aquí se le ha dado mucha importancia de eso. Nuevo en acción comunal. Compes 3955 del 2018. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien no ha mirado? Compes 3955, lo pueden consultar por internet. 31 de diciembre del 2018. Compes, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Se reúnen todos los ministros del despacho. El presidente, la vicepresidenta. Se reúne la directora de Planeación Nacional. Y establecieron un documento, una guía, una política pública para la región comunal de nuestro país. Yo digo, con todas las falencias, y no voté por él, pero el presidente dijo que en un congreso hace dos años, yo quiero ser el presidente de los comunales, es el primer presidente de los comunales. Y pues, todos decíamos, todos dicen lo mismo. Y finalmente nada. Pero, al mes medio, sale este documento. Y no hay otra cosa diferente, decimos, ¿dónde hay recursos para la acción comunal? Siete, ocho ministerios que tienen plata para los reglitos de acción comunal. Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de las TIC, Ministerio de Agricultura, entre otros. Ahí hay recursos. Pero es que nosotros, volvemos a decir, nosotros simplemente esperamos que el municipio los dé. Pero no sabemos agresionar. Ahí nos quedamos. Yo les contaba estos días, hace cinco días, no diga que estén en España. La felicité por estar en el plazo. Me contestó, la fiesta que vos los hablas contigo, ¿en qué tal? ¿En qué anda? Le dije lo mismo. La acción comunal, le dije, ¿en qué contacto? Le me sirve. Y cuando le bajaba, está en Bogotá, le me sirve. Y me puso en contacto con la persona. Resulta que en España, allá no, los municipios no se llaman municipios, sino ayuntamientos. Y allá, hay un ayuntamiento que se llama San Sebastián, como se llama el barrio donde yo vivo. Entonces, le contaba, le dije, tengo esto, 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 y necesito colaborar. Y resulta que ese ayuntamiento no me platica. Y me dijo, ¿cuál es la prioridad en contra de los problemas? Le dije, pías. Estaban haciendo una, pero la vez, no la vamos a ver. Pero las que faltan, valen más o menos 3.500, 4.000 millones. Y es imposible que el municipio, pues, le dé a uno todo. Y no deben entender eso. Me dijo, contacta a la persona. Es como la segunda al mando de la embajada. Me dijo, ¿tiene proyecto? Y ahí, lo que yo siempre dije, ¿no? Manitariamente nosotros, por una u otra circunstancia, no hemos cristalizado. No hemos, no nos hemos preparado para elaborar nuestros proyectos. Y es ahí, la peor falencia de la acción comunal. El artículo 355 de la Constitución, en su primer párrafo, dice que se acababan los auxilios parlamentarios. Que en la época, muchos de los que tenemos varios años de la acción comunal, recordamos que nos mandaban 500.000 pesitos tirados a la Junta de Acción Comunal. Y eso era la plática en esa época. Se acababan los auxilios para meter todo un video, se acabó la acción comunal. Nada que hacer. Pero nadie visualizó, nadie se detuvo a leer el segundo párrafo de este artículo que dice que se puede acceder a los recursos del Estado mediante la presentación de proyectos. Y ahí están los recursos. Pero por una u otra circunstancia, nosotros nos resistimos a elaborar estos proyectos. Y ahorita más adelante les cuento les cuento dónde vamos a nivel del municipio que no necesitan. Porque la funcionaria me dijo si tienes el proyecto traigo. No te voy a garantizar que te voy a dar todos los 3.500 millones. Pero sí algo. Algo lo puedo conseguir. Yo dije, ¿soy listo? Entonces, sí hay recursos. Pero nosotros simplemente no pasamos bien. No hay. Buenos días. Bien. ¿Por qué no te voy a explicar la situación? Sí, sí. Bueno, por la tardzita me llamo, por favor. ¿Listo? Por la tarde, por la tarde. Bueno, ok, perdón. Entonces, bueno, estaba comentando. Ahí es donde juegan con nosotros. Con el tema de los proyectos. No puede ser la parte teórica. No nos gana. Pero la parte técnica, cuando le comienzan a hacer a uno el proyecto tantos metros de pavimento y listo y lo que cuándo vale. Eso es desconocido para nosotros. pero como les decía con la nueva ley aplicamos desde ese punto de los proyectos. ¿Qué más tiene cómpens? Los atractivos, los incentivos para que los jóvenes se vengan en acción comunal para abrirles espacios a los jóvenes. Hoy en día son pocas la participación de los muchachos en estos espacios. No les gusta. Y yo lo he dicho siempre, la culpa de que ellos no se metan es de nosotros mismos. porque va un muchacho a una zanrea y quiere opinar algo y nosotros le decimos que ustedes son los alcalis. Ustedes no se metan porque usted no conoce el tema. Y entonces le decimos como ese año que tenía un muchacho y por eso es que los muchachos no se meten. Yo siempre les he dicho a ustedes cuando les pregunto a un muchacho de 15, 20 años dígame qué es una junta de acción comunal y la definición seguirá siendo la misma por culpa de nosotros. Una junta de acción comunal es un grupo de viejitos que en la casa no se los acuantan. Y como no se los acuantan entonces se salen a las calles para la acción comunal a mirar a ver si se pueden robar allá. Esa es la idea que ellos me dieron pero ¿por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de crear esa paja. Nosotros mismos como nosotros en las calles en las esquinas en las tiendas comenzamos allá va el presidente de la junta de acción con un ladrón mírenlo. Y ojalá que les pueda estrenar de un par de zapatos vestidos o cambie de casa o cambie de esposa y entonces comienzan a enseñar quién y no lo dicen después de usted en el día ya va el HP con la junta de acción comunal. Pero nunca participan nunca se meten en buscar ayudar a solucionar los problemas de la comunidad. Y entonces llegamos a los patios y le dicen esa junta de acción comunal no sirve. Esa junta de acción comunal no hace nada. Esa junta de acción comunal se está dando a otra parte de la comunidad pero no se mire que usted quede por la comunidad nada más. Por eso no me meto por eso quiero no elegir señoras usted es más importante que cualquier otra persona entre los que tienen esa actividad que forma parte de la junta. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando hablan más de la junta están hablando más de su familia porque son viven en un tipo barrio. La familia es la acción comunal la junta pero son felices hablando deligrando de los presidentes deligrando de toda la junta de la acción comunal que no hace nada que se roba que se lleva que se quita pero finalmente no participan en estos espacios. Entonces aquí en la escopeta comunal están diciendo a los muchachos metas en la acción comunal que hay incentivos siete universidades del país quieren trabajar con la acción comunal ya pasaron la universidad con la universidad universidad nacional 300 mil millones de 10 millones se inscribieron 500 muchachos para participar para profesionalizarse a mitad de lo que vale la carrera.